Perdón, y lo digo con todo respeto. En esta especie de, quien pueda decir una especie de teoría de conspiración, no estoy descalificando ni nada, pero solo lo quiero plantear un poco así, es que detrás de todo esto hay la idea de una agenda globalista, me dices tú, que quiere disminuir la población del mundo, que ya no seamos 8 mil millones, sino 2 mil millones o algo menos. Claro, exactamente. Es decir, ya son los dueños del dinero. Son los dueños de Big Money, Big Food, Big Tech, Big Pharma, todos estos grandes dueños del dinero en el mundo ya tienen sus negocios, ya no quieren que nadie les mueva nada. Si la población va creciendo y cada quien tiene 15, 20 hijos, entonces claro que va a haber problemas por el agua, por la alimentación, por la salud, y esos conflictos van a ser armados, y eso cuesta mucho dinero y es un desgaste. Entonces vamos a disminuir la población, dicen ellos, de 8 mil, 9 mil millones que somos ahora, a 2 mil millones. Entonces viviremos tranquilos, y entonces meten la agenda de las sociedades, el supremacismo LGBT y el supremacismo feminista con el aborto para disminuir la población. O sea, que ya no tengamos hijos. Nosotros a lo que nos oponemos claramente es a un movimiento globalista del falso arcoiris, la banderita del falso arcoiris. Digo falso arcoiris, porque el verdadero arcoiris, lo dice la física, tiene 7 colores, y aquí la bandera de los supremacistas LGBT solo tiene 6. ¿Qué quiere decir esto? Quitaron un color, el color azul celeste, que siempre ha significado la Virgen María, o bueno, el cielo, la referencia al catolicismo, ese color lo dejan fuera. Además, otra cosa, se supone que cada color... Pero no están en contra de los gays, porque quitaron un color del falso arcoiris. No, 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 ahí voy, ahí voy. No estamos en contra de los gays, no estamos en contra de los gays. Estamos en contra, repito, de un movimiento geopolítico globalista. O sea, una cosa es que tú o alguien sea homosexual, lo respetamos perfectamente, no hay ningún problema. El problema es que al formar un movimiento político internacional imponen una agenda. ¿Qué significa la igualdad ante la ley? Significa que tú o una persona que sea obesa, indígena, blanca, sin religión, con religión... O sea, cualquier persona tiene la misma oportunidad, por ejemplo, de conseguir un trabajo que cualquier otra. Pero no, aquí lo que están diciendo no es, queremos cuota. Tantos homosexuales o tantos transexuales tienen que estar en el Congreso. O sea, eliminarían las cuotas. Tiene que haber una cuota, pero ¿por qué? Eso rompe la igualdad, ¿no? Porque si te vamos a contratar a ti es porque tienes un currículum, una trayectoria, capacidad. No nos importa lo que hagas con tu sexualidad, no nos importa tu religión. Estamos en contra de que se genere una nueva desigualdad y es lo que están imponiendo con este movimiento global. Es un movimiento globalista. Están imponiendo una agenda, una agenda. Por eso no vemos en Xochitl Galvez una opción. O sea, yo soy panista, pero no voy a votar por Xochitl Galvez, pero primero muerto que votar por ella. ¿Primero muerto que votar por Xochitl Galvez? Sí, porque esa señora es una... Ella y Claudia Sheinbaum son las gemelas marxistas, las gemelas rojas, las hijas de Marx. O sea, las desiguales. Las dos tienen una agenda idéntica. Ah, es interesante. Una agenda idéntica. Y da igual votar por una o por la otra. Mira, Xochitl Galvez ha dicho, no lo digo yo, lo dijo ella, que es marxista y que es trotskista. Es pro-aborto, es pro-supremacismo LGBT y pro-supremacismo feminista. Entonces, esa señora, bueno, además ni panista es, no tengo por qué votar por ella.